Feliz domingo para todos. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo noveno. Es una secuencia. Jesucristo que está haciendo oración. Jesucristo que pregunta a sus discípulos, ¿Quién soy yo? Luego, las opiniones diversas de los discípulos que provienen de las diversas opiniones de la gente que ha escuchado y conocido a Cristo. Luego, la respuesta correcta del apóstol Pedro, tú eres el Mesías de Dios. Pero lo más interesante viene después de esa respuesta de Pedro. Porque cuando Pedro le declara a Mesías, la actitud de Cristo no es la del triunfo ni la del triunfalismo. La actitud de Cristo es el anuncio de la cruz. El Mesías tiene que padecer. Una cosa es descubrir que Cristo es el Mesías, lo cual parece que logran pocos. Y otra cosa, que parece todavía más escondida, es descubrir que lo propio del Mesías es la cruz. Y todavía hay otro paso más. En la parte final del evangelio, dice Jesucristo, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y que me siga. Yo considero que estos son distintos pasos. Descubrir que Cristo es mi Mesías. Descubrir que la verdadera característica, o como se dice hoy, el verdadero perfil del Mesías, es el de la cruz. Y luego descubrir que como seguidor de Jesucristo, también yo he de tomar mi cruz cada día, según la expresión que utiliza San Lucas. Esto nos está describiendo como tres etapas en la vida cristiana. Una vez más las repito. Descubrir que Jesucristo es mi Salvador. Descubrir que la salvación viene de su cruz. Y descubrir que permanecer en la salvación, implica que también yo acepto mi propia cruz. La acepto. Y como acepto mi cruz, cada día, entonces, me configuro con aquel crucificado. Son como tres etapas en la maduración cristiana. Descubrir a Cristo como Mesías, es hasta cierto punto sencillo. Tantas multitudes que padecieron enfermedad o posesiones diabólicas o hambre o desesperanza y escucharon a Cristo, seguramente le descubrieron como Mesías. Pero era el Mesías según ellos lo imaginaban. De todas maneras es un primer paso. Descubrir que Cristo se interesa por mi necesidad y tiene algo que decir. En mi vida ya es grandioso. Pero es solo el comienzo. Luego hay que descubrir que el mayor bien que hace Cristo a mi vida es el que sucede en la cruz. Porque en la cruz es donde Cristo saca el verdadero tumor que es el pecado. Es donde cura la verdadera ceguera que es la del pecado. Es donde me limpia de la verdadera lepra que es la del pecado. Es donde me da la verdadera libertad rompiendo las cadenas del pecado. Descubrir que en la cruz está la victoria que no hay victoria de Cristo como la victoria de la cruz que es ahí en esa aparente paradoja donde está su verdad y donde está su genuino perfil es un poquito más difícil. Pero el Espíritu Santo lo concede y hemos de pedirlo. Y luego dar el último paso. Descubrir que también en mi vida yo puedo repetir la frase de San Pablo y esa frase es que yo me descubro como discípulo suyo capacitado y llamado a completar en mi vida lo que falta a la pasión de Cristo según lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los colosenses. Completar en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Pidamos al Señor que podamos dar estos pasos. Reconocer que Cristo se interesa por mí tiene una palabra de salvación para mi vida. Reconocer que su salvación se hace plena en el misterio de obediencia de amor al Padre por nuestra redención y ello sucede en la cruz y luego descubrir que como discípulo suyo completo en mí la obra de la redención configurándome con este Cristo para unión de amor con Él para salvación del mundo para gloria del Padre. Así sea. Gracias. 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 Gracias.